Eh, te voy a presentar a una amiga, ¿ok? Ok, sí, eso suena genial Espera, espera aquí Ok, lo haré Ok Perfecto Es el momento de que conozca Uy, que me veis la skin Wow, Vegeta Muy guapo, muy guapo Hola, Feet I have a present for you Ok It's incredible Oh, I'm excited Uuuuh Muy bien, Vegeta Gracias, gracias Te aprecio mucho, mi amigo Thank you, me too Go to, go to the casualonas The club